Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reírnos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a reaccionar a los momentos. Sigamos en lo mejor nivel de los mejores jugadores del mundo. Ese clip de hecho ya lo hemos visto, ha sido uno de los clips más vistos. De hecho Carriagall se asusta, no tiene edad para estos sustos chicos y chicas. Lo bueno, he visto el vídeo por encima y hay muchos, muchos, muchos clips que no había visto. Así que por lo tanto el vídeo va a ser disfrutón como el que más. Y bueno, el timing ya sabéis cómo funciona en este videojuego. ¡Vamos al lío! No había visto esto. Bueno, ya no estás en Virtus.pro, así que no pasa absolutamente nada. Buena despedida. Bueno, este es el clip que hemos visto ya 50.000 veces. Rain se hace la ronda de su vida. Lo va a celebrar. Y Broky le mueve el ratón. Híjole, chicos y chicas, ya sabéis lo que pasa. Que Carriagall tiene una cara de... Me cago en su puta madre. Pero es que me jodas el entrenador. Se está como riendo, pero no riendo. Es como que se estaba aguantando la risa, ¿no? Es como así. Que no es racista lo que dice, que me va a entender. No, que es asiático, Black. Se está aguantando la risa. No me venga, hijón. Con esas cosas. Pero bueno. Ganaron el Major, así que nadie le va a decir a Broky nada. Además, buena performance. Buena performance el Broky. Vale, vamos a ver si hace las dos kills. Que fuera su pareja, mamá. Aquí Robbs. Que dice, bueno, voy a ir en silencio. Seguro que no me pillan. Voy a correr como un titán con los sal. Y me voy a comer en Molotov. Así Cloud9 juega un poquito más en el Major. Que luego va a ser eliminado. Madre mía. Seguro que no me pillan. O sea, ahí estáis diciendo. Bueno, se ríe un poquito, pero no. Vale, alguien se ha suicidado. Cegado, tío. Cegado. Pero no podía saltar por ahí, creo. Ha ido por una zona donde no era necesario saltar. Vamos a ver. Oh, impacto directo. Impacto directo. No te puto creo, tío. Fijaros. Pim, pim. A tomar por culo. Igualmente ya cuando lo había visto venir, sabía lo que iba a pasar. Muy bueno, muy bueno. No le da tiempo a plantar. ¿Por qué es Outsiders? Pero no entiendo la verdad por qué no lo deja plantar ahí. De hecho, ni se ha movido un píxel. Y ha plantado después. A mi hembra. Así diciendo, sensacional. Vamos a ver. Vale. Sensacional. Bueno, pues diciendo, no hay Molotov en tóxico. Así que cuidado. Vamos a ver. Vale. Vale. Coge el kit. A ver. No sé si lo ha podido hacer más rápido. He ido a coger el kit y no le ha dado tiempo. O sea, eso sería más momento gracioso, ¿no? Hay Nitro. Hay Nitro. El trigger Discipline, chicos y chicas. Vamos a ver. Madre mía. Ay, qué hace un Nico. Qué hace un Nico. Qué hace un Nico, tío. Qué hace un Nico. Ay, Nico. Es que... Joder, pobre Nico, ¿eh? Fíjate que ha hecho jugadas buenas y todo el mundo se acuerda de la fallada del trigger, ¿eh? Ya me jodería. Ya me jodería. Bueno, aquí Carregan... Haciendo la típica para animar al pueblo. Es querer recordar que se hacía mucho en Francia. Pero no sabía que se hacía en... Bueno, Bélgica, Francia, están al lado. De hecho, en Bélgica se habla francés, si no me equivoco, ¿no? Dale. Haciendo amigos. Vamos a ver qué tal en... En Dallas, ¿no? Vamos a ver qué tal les va. Creo que van. Navi no va. Navi, al final, ha sido... Navi entró, Big no van. Y no sé si iba... Big y Movistar Raiders. Movistar Raiders 100%. ¡Ay, JT, escóndete! ¡Qué necesidad! Si no había tiempo. En cuanto se cargan al que está plantando... ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Tú no tienes que hacer absolutamente nada más. Y encima Echo, ¿eh? Son dos rondas. Lo que acaban de hacer es perder dos rondas. Pues nada, te van a hacer un cortecito de pelo a los R7. Cortesía de Boomit. Voy a Pex. Grimm. Oh, he just missed that. La granada la fallado. Oh, he gets a bunch of damage in. That's a weird Molotov. Es verdad, el Molotov. O sea, estaba diciendo... El bug es el Molotov porque es muy, muy raro lo del Molotov. Hay lata seada que... ¿A quién se le ha metido, tío? A perfecto, supongo, ¿no? Que está a 33 de vida y está cerquita. Oh, de hecho... Nada en el pecho, ¿no? Hubiera sido kill igual. Pues perfecto, tío. Perfecto. A.B. Copenhagen Flames will think no way they try this, pero... Una roda que era eco. ¿Qué echaba esa gente? Con los Molotov matando, eh. Al menos cargan, debe haber pensado. Al menos me he llevado a alguien, ¿sabes? A ver... ¿Cómo coño se lo ha hecho? Ay, esto lo vi. Que le intenta mullar al cabrón. Le intenta mullar. Pero qué haces, bobo. Qué haces, bobo. La madre que lo parió, tío. Esto creo que era primera fase, ¿no? Si no me equivoco. Ahora era el de sacos. Oh, jesús, el 4-3. Y ahora, en verdad, no lo ha visto, eh. En verdad, ahora sí que lo ha visto. Pero Roy todavía está cerca, y Fer, mientras que viene a esa parte de la sombra, va a ir a la zona. La ha liado ahí un poquito, pero bueno, mal timing. Jerry, abajo en la pinta. James con una abierta. Oh, Dios mío, estos flashes son tan incómodos. ¿Qué es lo que ha visto en su cabeza? ¿Ha matado a uno busteado? ¿Qué? Disrespectful, dice, pero ¿se habrá enterado que estaba busteado? Porque yo creo que ni de coña, eh. O sea, tú no te puedes matar a alguien busteado encima de otro. Bueno, RT. Nico, cuántas muchedas has llevado, tío. Él siempre se lo toma con humor. A veces aporre a la mesa. Para comprobar que es sólida. No penséis mal. Hey, ¿dónde está mi bomba ahí? Sí, eso es... ¿Qué diablos? Nunca he visto eso antes. No he entendido nada. Vale. Ah, coño, estaba diciendo. Ha cogido... ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pobre terrorista que está ahí haciendo contorsionismo. Se va a suicidar, ¿no? El salto se va a suicidar, ¿no? Vale. Ah, no, está en la final. Si no me habría acordado. Vale. Vale. Muy bien. Pero te suicida, compañero. Muy bien. Pero te suicida. Que iría a sorprender, supongo. Pero ahí los lleva chungo. ¡Seguimos! En este caso... La típica. La de toda la vida. Joder, pues... Los de Bad New Eagles intentando cochillar a medio... Major. Porque a este paso... Las veretas, ¿eh? Cómo se ponen de moda en la ronda de pistolas. Vale. Se pone a defusar. Va a fallar. Va a fallar. Menos mal. Menos mal, vale. Bueno, encima... Ser malo ahí la ha compensado, ¿eh? Las carencias le han venido bien. Porque eso que ha podido hacer luego. Es que con tanto tiempo ahí Kadean lo tenía... Lo tiene muy difícil. Muy bien el baiteo. El baiteo, tío. Puto furia que nos jode el piquen a todos. Bien, perfecto. Va a caer mal. No cae bien. ¡Bien, Jack! Vamos a ver. Joder, es verdad. El primer rival de J-DOS es Movistar Raiders, ahora que lo recuerdo. Tu mamma mía. Espero que estén enfadados. Espero que estén enfadados. Ay, es verdad. Que era una ronda cuchillo... Y todos se ponen a disparar, tú. Y todos se ponen a disparar. Era una ronda cuchillo y todos se ponen a disparar. Están en una panda. No se está enterando. No hay nadie ahí. No se enteraba ni de la película. Sí, ¿verdad? Es una ronda cuchillo. Solo se ha entrustado toda la cosa a Hobbit. Claro. Me parece que calcula mal. Y se lleva la estampa a su vida. Me parece que lo hizo como... Un poquito tarde. Hay que timiar perfectamente, chicos y chicas. Es solo la USB, ¿no? Tienes que obtener múltiples disparos antes de que cualquier persona reaccione. ¡Hazla en un segundo junior! ¡Una roja en el grado! ¡Espota todas las cuatro playas! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Eso es demasiado paciente! No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. La preparación para el partido de liberar tensiones que vimos el otro día también. Un clip que se ha hecho muy viral. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Estaba alineado para hacerlo del cuchillo y encima la cuchilla a él. Es que los demás ni oigan la madre que los puto parió, ¿eh? Y con este clip, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, de repente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.